Ya te puedes ir Adonde más quieras Cada cual es dueño De su pensamiento Yo no te detengo Porque no te quiero Si no soy tu dueño ¿Para qué te tengo? Eres una pesadilla Que no puedo olvidar Eres quien mueve mi herida Eres quien la hace sangrar Eres algo que no entiendo Que no es realidad Ya no sé ni lo que tengo Te puedes marchar Música Ya te puedes ir Adonde más quieras Cada cual es dueño De su pensamiento Yo no te detengo Porque no te quiero Si no soy tu dueño ¿Para qué te tengo? Eres una pesadilla Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Eres quien mueve mi herida Eres quien la hace sangrar Eres algo que no entiendo Que no es realidad Ya no sé ni lo que tengo Te puedes marchar Te puedes marchar Te puedes marchar Música 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 Música